¿Te gustan? Sí. Sí, forro. No, no te conozco. Espera, espera. Tomate. No me voy. Tomate. ¡Cógeme! ¡Por favor! Tomatela. ¡Tále, no la caja! ¡Quédate! 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 ¡Tu madre está bien! Chiquito, porque te mato, ¿sí? Te vas a coger y después nosotras nos vamos. Eso es lo peor que le puede pasar a una madre. ¡Lo peor! Mater estrena el próximo 12 de octubre en todos los cines del país y es un peliculón. Te la recomiendo y estoy con ellos, con los protagonistas. Lautaro, Miriam, bueno, Darío, Mecha. Dos personajes intensos. Una madre intensa también, valga la redundancia. Y un chico que está ahí buscando qué hacer de su vida. Gracias por este rato para hablar de la peli. Se los reitero, peli que me encantó. Felicitaciones. Y hablemos de eso, ¿no? De esta película que es una obra de teatro, que hoy es una película. ¿Qué les pasó? ¿Cuáles fueron las sensaciones que vivieron cuando se enteraron que la obra que durante tanto tiempo hicieron iba a aparecer en pantalla grande? A mí me entusiasmó mucho, me gustó la idea porque me pareció una historia, viste que... Hay historias para contar y no. Historias que son para el cine, hablando de obras de teatro y hay otras que no. Y esta me pareció que podía ser, no era algo... que podía ser algo que se enriquecía el material, ¿no? Que podía crecer, que se podía mostrar desde otro lugar. Eso me entusiasmó mucho. Después cuando concretamente empezamos a trabajar me pareció como práctico, desde la actuación, olvidarme de todo lo que había hecho. Hemos muchos años de la obra, de funciones, y qué sé yo. Como olvidarme y empezar a ensayar con Pablo, con Lugo, empezamos a meternos ahí y redescubrirlo en el material. O sea, aprovechando todo lo que uno ya sabía de los personajes, de los vínculos, de las relaciones, pero no descubrirlo, la verdad. ¿Y para vos? Y también una alegría cuando nos dijeron de hacer la película y después ponerse, cambiar el chip. Fue bastante difícil para mí cuando está tan pegada una cosa. Pero muy interesante, trabajamos mucho, ensayamos mucho. Trabajamos sobre el guión. Bueno, se fue armando de a poquito y muy amorosamente. ¿Y qué diferencias vivieron o experimentaron de hacer la obra de teatro a plano? No se graba, no se tienen tiempo para pensar en el personaje. La gente por ahí en la casa no sabe lo que pasa en un rodaje, que uno tiene más tiempo que el plano secuencia de la obra de teatro. ¿Cuáles fueron las diferencias que experimentaron? A mí lo que tiene hacer la función de teatro es que vos entras en una historia y la recorres entera cronológicamente y vas pasando por todos los lugares que pasa el personaje y termina. La película tiene estos cortes, pero a mí lo que me encantó cuando vi la película es que pude ver la historia. Cuando haces teatro vos vivís la historia de tu personaje, tu historia, no la historia que cuenta la obra. Yo cuando vi la obra, cuando vi la película, pude ver la complejidad y la totalidad de la historia, de todos los personajes. Y me conmovió, me sorprendió, me conmovió, me gustó mucho la verdad. ¿Para vos? Estuve muy concentrado, no me olvidé la pregunta. ¿Qué le habías preguntado? ¿Qué diferencias que experimentaste de hacer la obra de teatro a hacer la película? Un mundo diferente, completamente. En el teatro cuando actúas, cada función podés, cuando haces la próxima función, podés hacerlo... Un alguito. Claro, como en la vida, que la podés mejorar cuando te levantás al otro día, ser cada día un poquito mejor. En la película, cuando ya quedó, quedó. Y se siente esa presión de que eso va a quedar ahí plasmado. Eso es muy fuerte. Y muy interesante también. Yo aprendí mucho haciendo la peli. Vamos a hacer algunas palabras. Sí, músicos, cualquier cosa... Está bien, querido, te agradezco. Yo le hago opinión de un gestito y hablas. Digo, genéticamente vos no tenés nada completo para probar. Señora, si es que no se puede ir a recortar. Entonces ustedes no van a la canción. ¿Estamos de acuerdo? No, no, no. Y a Darío, si nosotras te dijimos que podías venir a visitarnos cuando quieras. Hablando de escenas quizás complicadas dentro de la película, ¿cuál fue quizás la más difícil para cada uno de ustedes? Sé que vos tuviste un problema con la espalda, que te quedaste duro y demás. Quizás esa es tu escena más complicada, pero... Sobre todo lo que quedó después, claro, porque hay una escena ahí de sexo, y en medio de todo eso me agarró un tirón en la espalda, pero no podía. Tuvimos que cortar, Pablo me hizo pasaje, o sea, no seguíamos. Y a su vez había que seguir, de cómo es el cine, hay que seguir. Sí, toda la parte, todo lo posterior a eso, porque yo seguía con el dolor, pero había que seguir con las escenas. Y fue recuidado por todos, pero era como tipo, no puedo creer lo que estamos haciendo a mí, me duele la cintura. ¿Y al otro día siguieron? Por suerte, sí, pero ¿sabes qué? Sí, por suerte. Menos mal. Por suerte. ¿Y para vos, miren? ¿Alguna escena complicada? No te podría decir que alguna escena particularmente... Me resultó complicado usar los tacos que tenía que usar, todo lo exterior. Claro, claro, que en la obra de teatro uno tiene su vestuario, sus zapatos que están probados, que son cómodos, que sirven. Acá no es todo lo que es cómodo, práctico y sirve, sino lo que sirve a la vista. Bueno, pero no, no, ninguna escena particularmente complicada para... Bien, hablando del cine nacional, ¿no? Este cine que está explotando y que todo el mundo está atento a lo que se estrenan, ¿qué piensan que va a pasar con la película? Porque es una propuesta diferente. Nunca se sabe y creo que eso también está buenísimo, ¿no? Yo te decía esto, ¿no? Que me gustó verla y me hizo bien verla y me conmovió. Uno hace la película, la filma, hace su parte, que es actuar, las escenas, ¿no? Todo un equipo de gente. Y después esto rueda y no sabés, nunca sabés. Es impresionante porque además hay experiencias de cine nacional, de recorridos tan distintos, películas que arrancan con todo, películas que arrancan muy tímidamente y después creo que es como una aventura que empieza ahora que me entusiasma muchísimo a ver qué pasa. No veo la hora de estar en la sala con todo el público ahí a ver cómo reaccionan, qué les sucede. Y vos, Miriam, que tenés dos películas en este momento en cartel. La tercera ahora. A mí me encanta el cine argentino y los actores argentinos. Me encanta verlos. Así que ojalá que a toda la gente le pase lo mismo con cada película nacional que se estrena. Cuesta tanto hacer una película. Y bueno, está buenísimo que todos apoyemos yendo a verla porque atrás de cada una hay mucho esfuerzo, mucho amor. Yo creo que la película puede funcionar muy bien porque los personajes son muy humanos. Habla mucho de pasión, de deseo, de maternidad. Bueno, el título ya es enorme con este mater. El deseo de ser madre de las chicas. Cómo lograrlo a cualquier costo. El deseo... Yo soy la mamá de Darío Mecha en la película. Mi deseo de que a este chico le vaya bien, arranque, se encamina en la vida. Es enorme y hago cualquier cosa. Cosas que realmente si las juzgamos de afuera son espantosas. La mamá de una de las chicas, también para sobreprotegerla. Hace un montón de cosas que, bueno, me parece muy interesante. Tal cual. Sacándolos de mater, ¿quieres saber cuáles son los actores o quizás directores que siguen? Si tienen, quizás no tienen. Saber, bien. Bien, muy bien. Gran director. Sí, que me sorprende además. Que me sorprende. Con cada proyecto nuevo. A mí me gustan mucho esos directores, ¿no? Que cada película es una búsqueda y cuando vas siguiendo la carrera descubrís que hay una búsqueda a lo largo del tiempo. Un director que me entusiasma ver sus películas. ¿Qué más? Miriam, ¿vos? ¿Director, actor, actriz? Actores muchos, no podría nombrar alguno porque tenemos tantos actores y actrices excelentes que no podría nombrarte ni siquiera cinco ni diez. Y directores... Y directores... Uf, de película... ¿Qué es el tema? Del Almodóvar. Hay tanto, hay tanto. De argentinos. Lo que quieras. Puede ser. Ah, general. No, puede ser general, sí. Sí, sí, sí. Es hermoso el cine. A mí me resulta apasionante. Pero no me decís ningún nombre, Miriam. No te digo ningún nombre, no, no, no. ¿A vos te gusta Pasolini? Bueno, sí. Claro, sí. Para mí es como mi ídolo, como personalidad de la cultura. Sí, sí. Bueno, para terminar, se lo hago a todos los que entrevisto. ¿Película favorita de cada uno de ustedes? Una. Esta me odia, claro. ¿Pelicula favorita? ¿Pelicula favorita de cada uno de ustedes? Acá no hay tiempo. No, no, estoy pensando yo también. No, a mí, de cine nacional, ponele, La Ciénaga es una película que me alucina. Son esas películas que puedo volver a ver y que deseo volver a ver. Bien. No puedo decirte una favorita. No puedo. Una, unas. Decime dos, tres. No, pero te voy a nombrar por nombrar. Elijo Pasolini, digo Mamá Roma. Bien. Pero, sí, pero después me voy a ir de acá. Y yo creo que voy a decir, uh, uh, uh. ¿Y series? ¿Están viendo algo? Yo terminé Gallo para Esculapio. Un gallo para Esculapio. Excelente. 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 Me encantó. Yo tuve ella, una canadiense que está en Netflix. Me encantó. En versión súper inteligente. Me la pasé bomba. Y las tres de Gastón Portal, me sacó el sombrero. Las tres esposas de Wilson Fernández. Sí, sí, sí. Sí, sí, igual. Eh, Babylon. Pero, bueno, estoy nombrando así nomás, sueltito. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, chicos, gracias por este ratito. Y todos del otro lado al cine, Mater, vayan el primer fin de semana y el otro fin de semana y comentenlo, que está buenísima la peli. Gracias. A vos. A vos. Mi hijo es mío y va a vivir conmigo en mi casa. Tu hijo es también nuestro hijo. Se quieren quedar con el bebé. ¿Vos pensás que esto lo puede tener trabado a él? Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal.